PYC Spares es una empresa comprometida con la industria nacional, poniendo a su disposición una amplia gama de productos industriales en el área de automatización neumática. Ofrece cilindros, diferentes tipos de válvulas, unidades de tratamiento de aire, tubing, de poliuretano, conectores y fitting. PYC es representante en Chile de la marca RIH, fabricante que cuenta con certificación europea e ISO 9001. De esta manera se ofrecen productos de alta calidad. www.pyspares.cl